Daniela Castro continúa en el ojo del huracán, pues aún no se comprueba su inocencia luego de que fuera encarcelada por supuestamente intentar robar en una tienda de ropa en San Antonio, Texas. No obstante, consiguió su libertad tras pagar una fianza de 800 dólares, casi 15 mil pesos mexicanos, pero el proceso legal aún no termina. La noticia resultó un poco inverosímil para el público mexicano, ya que se dice que la actriz no tiene necesidad de robar. Sin embargo, la declaración escrita del oficial que atendió la denuncia, la acusa de cometer un ilícito. El documento señala que Daniela Castro tomó varios ganchos con ropa que de inmediato escondió en una bolsa. Tras ese movimiento, se dirigió a las cajas registradoras, realizó un intercambio de mercancías, pero no pagó lo que anteriormente había escondido. Medios del espectáculo han informado que la actriz mencionó que todo se trató de una confusión, pero eso se decidirá en el tribunal. Según Univision, Daniela Castro tendrá que acudir el próximo 29 de octubre ante un tribunal del condado de Bexar, demarcación en la que tuvo lugar el robo. En ese momento, la actriz será informada del delito consignado en su contra y de los cargos que enfrenta, así como de los que aparecen en la acusación formal. De acuerdo con el mismo medio, esta cita es de suma importancia, ya que se cuestionará a Castro si se declara inocente o culpable, el peor de los escenarios. Si las autoridades se encuentran culpable de los cargos que se le imputan a la villana de telenovelas, podría pasar 180 días en la cárcel o tendría a pagar una multa de 37.280 pesos, informó el programa Hoy. Fuentes, La Neta Noticias, Hoy, Hola. Univision, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!